Tenemos que ser realistas. Hay un efecto COVID en el mercado laboral en España. 23% de las empresas nos han dicho que han tenido que reducir la plantilla durante 2020 y menos de la mitad de las empresas están diciendo que van a aumentar el salario. Pero no todo es malas noticias. Dos de cada tres empresas en España van a contratar este año y en la mitad de los casos es para aumentar la plantilla, por lo cual hay confianza de que el tema va mejorando. ¡Gracias!